Para nosotros como gobierno la colaboración con las diferentes entidades de la ciudad es fundamental para darle vida al municipio. Por eso a la línea de ayudas que en su día aprobamos por un importe de un millón de euros para destinarlas al baloncesto, al volei, al fútbol sala, al balonmano, en la asociación deportiva Adil que trabaja con personas con discapacidad, le tenemos que añadir el casi un millón cuatrocientos mil euros que vamos a destinar al resto de entidades deportivas, sociales y culturales de la ciudad.